La plática y ojalá hubiera estado en México en sus hermosas oficinas. Espero que pronto podamos viajar más libremente entre ustedes y nosotros y podamos estar aquí. En el último año, y quiero disculparme desde el principio porque mi español no es suficientemente bueno como para hacer la presentación en español, así que voy a hacer la presentación en inglés. Si me olvido de los nombres, les pido disculparme con ustedes, si no lo digo bien o no, pero quiero explicarles algo de lo que pasó conmigo, que no fue tan emocionante, pero los resultados de ellos sí quisiera yo compartirlo con ustedes. Literalmente hace 10 días fui a caminar en las montañas de Utah en un camino y ojalá ustedes pudieran venir aquí en donde pudieran caminar por los pasillos y los caminos en la montaña, en los cerros. Yo sé que en México también los tienen, pero cuando vengan a Utah, por favor, busquen tiempo para realmente disfrutar, ir al campo. Y estaba yo haciendo mi paseo como tres millas cerca de un borde y desde ahí podíamos ver Salt Lake City y estábamos en una elevación como de 10,000 pies y a lo mejor corrimos todavía tres millas más a lo largo de este borde de la montaña. Y ya estábamos cerca de regresarnos y era una pendiente bastante pronunciada. Estaba esperando a mi esposo y a otra pareja y los hombres corrían un poquito más rápido que yo y no me gustaba nada que corrieran más rápido que yo. Así que corrí más rápido que su día y pasó, de repente me atoré en una rama y volé y me detuve con la cabeza sobre la tierra o el piso. Me dije, ay Dios, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Y entonces me decía yo, híjole, ¿qué pasa con Norte y México? ¿Qué va a pasar? Ya me rompí la nariz. Bueno, pues miren, hace 10 días literalmente así me veía. Y como ven ustedes, era todo un desastre. Pero muchísimas gracias a Helen Chris y a Frank y Chris y a los aceites que tenemos la gran fortuna de conocer y tener acceso. Utilicé Correct-Ex y también utilicé Immortel. Y aquí estoy, 10 días después. Y vean, apenas veo como si tuviera una manchita de quemadura del sol. Pero bueno, cuando me pasó tenía hematoma y todo. Y ahora mi cara ha sanado muy bien. Así que quiero que ver y que sepan que estos aceites sí funcionan. Y espero que por favor no se vayan a estrellar la cara para poder descubrir que esto sí funciona. Pero vamos a estar hablando hoy sobre cosas que han estado aprendiendo el día de hoy. La favorita para mí y espero que también sea para ustedes, es el centro del negocio de doTERRA, que es Healing Hands. Y sé que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de participar con bien en este proyecto de Healing Hands. Y si no, por favor háganlo porque está abierto para que puedan hacer muchas cosas en doTERRA Healing Hands para hacer muchas cosas. Realmente está ahí para que ustedes sean los corazones de sus comunidades y se conviertan en estas manos adadoras o Healing Hands. Muchísimas gracias por estar aquí y espero que podamos compartir cosas inspiradoras que les ayude a ustedes a quererse sentir más partícipes y comprometidas con el negocio de doTERRA. Yo soy Missy Larson, soy vicepresidente de Filantropía e Impacto Comunitario en doTERRA y me encanta mi trabajo. Tengo el mejor trabajo de toda la compañía. Me siento muy afortunada y muy emocionada de estar aquí con ustedes y también de tener a Missy Bastion, que trabaja conmigo todo el tiempo en Filantropía Global. Y también trabaja con la oficina de México. Así que muchísimas gracias, Missy, por estar aquí. Muchísimas gracias, Missy. Me da gusto que tu cara ya esté sanando. Y imagínate, antes no quería que nadie me viera y casi, casi estaba usando un cubrebosca, aunque ya no tenía que utilizarlo simplemente para que no me vieran. Pero bueno, te voy a dar la palabra ahora, Missy, porque creo que nos vas a decir un poco sobre lo que es el empoderamiento con doTERRA Healing Hands. Me siento muy emocionada de estar con ustedes también. Y como mencionó Missy, soy la gerente global de Filantropía de Healing Hands en doTERRA. Y tengo el gran privilegio de trabajar con todos nuestros mercados a nivel mundial. México, me encanta. He ido a la oficina de México. Tiene gente tan linda y ha hecho tanto bien por el mundo. Missy, me encanta también mi trabajo como a ti, Missy, porque sí hay personas que realmente trabajan por el bien en todo el mundo. Y esto es muy interesante y muy maravilloso y emocionante para mí. El día de hoy me encantará hablar con ustedes sobre lo que es Healing Hands junto con Missy. También hablar lo que pueden hacer los distribuidores independientes y cómo con la misión de doTERRA, que es empoderar a las personas en todo el mundo para lograr un cambio sostenible positivo. Muchos de ustedes, y dado que todos son líderes, seguramente ya han escuchado de Healing Hands, de doTERRA Healing Hands. Pero lo que quizá no piensen todo el tiempo ustedes es el impacto que los distribuidores independientes tienen al tratar de cumplir esta misión de doTERRA Healing Hands. La otra vez tiene el mejor tipo de personas, aquellas que quieren cambiar el mundo y quieren hacer participar a la gente. Esta idea de los aceites esenciales puros, pero también el amor puro de la humanidad que vemos aquí en todos los que entran a doTERRA. De lo que vamos a hablar aquí, quiero es precisamente señalar que nosotros como un colectivo en el bien y ustedes como líderes pueden ayudar a tener ese impacto en doTERRA Healing Hands para poder recoger el bien para el mundo. Seguramente nos van a decir cada vez más cuánto doTERRA nos está dando. Es maravilloso cuando estuvimos revisando las cifras el año pasado en el aniversario 10 que se ha expandido desde entonces, pero hasta hace 10 años, 35 millones de dólares se dieron a través de la fundación de Healing Hands de doTERRA. Y como saben ustedes, en México y en todo el mundo, tenemos iniciativas de doTERRA Healing Hands que son financiadas a través de las diferentes oficinas. Y a lo largo de los años, las diferentes oficinas han hecho un maravilloso trabajo. Así que además de los 35 millones que hasta el año pasado ya se agregaron 10 millones más a la donación. Ahora estamos llegando a casi 45 millones que pasa por la fundación. Y si tomamos en consideración las iniciativas globales para apoyar el trabajo, el trabajo, financiamiento y todo lo que surge de las iniciativas a nivel mundial, apenas estamos tocando la punta del iceberg sobre lo que está ocurriendo en el mundo y en México. Y vamos a hablar mucho sobre esto, lo que está pasando en México. Ya ha habido maravillosas iniciativas. El año pasado solamente había cosas que hicimos y vamos a revisar algunas de ellas. También tenemos proyectos Match en los que ustedes han participado y sus colegas que han trabajado con nosotros como distribuidores independientes de doTERRA han estado participando. Y esto vamos a compartirlo un poco con ustedes el día de hoy. Una de las cosas que quiero revisar con ustedes, y me disculpo, porque necesitaba considerar mis notas y a lo mejor quizá no he estado haciendo. Pero el maravilloso trabajo en México y en el mundo se ha reducido en siete áreas de impacto global. Y estas siete áreas son las áreas en donde les pedimos que participen dentro de su comunidad. Y estas van desde sanitización y agua limpia hasta la respuesta a desastres naturales, al empoderamiento de mujeres, a las iniciativas de salud global. Sabemos mucho cómo doTERRA ayuda al Killing Hands y cómo ayuda sobre las iniciativas de autosuficiencia. Y todos estamos de acuerdo que con los niños hay que apoyarlos. Ese es el elemento más crucial que escucho de la gente, el apoyo que necesitamos darle a los niños y que podemos hacerlo de diferentes formas. Y por supuesto, doTERRA es un líder en el movimiento global contra el tráfico de personas. Hablaremos un poquito sobre una experiencia que surgió en México más adelante. Así que, por favor, no se despeguen de nosotros. Y nuestro modelo contra el tráfico de personas es HOPE y hay varias formas de hacerse miembros o participar ahí. Por supuesto, nuestros esfuerzos humanitarios para el Healing Hands y HOPE y todas las iniciativas de autosustentación no suficiencia. Por supuesto, mujeres mejor, más saludables ayudan a los niños y estas mujeres más apoyadas y los niños más apoyados van a tener menos probabilidad de ser traficados. Así que todo esto trabaja en conjunto y realmente estamos muy agradecidas desde el fondo de nuestro corazón en poder apoyar todo esto. Pero solamente aplica cuando los distribuidores independientes han podido hacer las cosas. Así que los necesitamos en cada momento, en cada paso para que ustedes ayuden a este Healing Hands a que se vuelva una realidad. Así que también apoyamos la autosuficiencia y al crecimiento. Pero Mesty va a hablar algunas sobre algunas de estas plataformas. Sí, y todo lo que has dicho es una verdadera, adecuado. Y como voluntarios y donadores para las causas de estas áreas de impacto, he visto lo mucho que ha cambiado el mundo y nos hemos acercado cada vez más como familia de doTERRA y también tenemos muchos más colores en conjunto. Y una de las cosas emocionantes a lo largo de los años que hemos desarrollado sobre estas plataformas globales es que por muchos años creo que la gente simplemente pensaba en la fundación de Healing Hands de doTERRA en los Estados Unidos. Pero con estas siete áreas de impacto estamos creciéndola de manera que cada mercado a nivel mundial en México, en China o en cualquier otro mercado del mundo puedan participar sobre estos programas y en estas áreas de impacto con organizaciones en sus países que están trabajando en estas áreas. Y como gerente global de filantrofía, esto es muy emocionante para mí. Y he escuchado esta idea de trabajar en forma colectiva en todo el mundo para lograr que el mundo se vuelva un mundo mejor. Es tan impresionante ver los diferentes distribuidores independientes y cómo se han cambiado, porque no podemos cambiar el mundo como individuos, sino que nos requiere a todos. Pero sí puede ser sobrecogedor. Puede sentirse como cuando vemos todas las necesidades y todos los niños que no reciben apoyo, las mujeres que no están empoderadas, las personas que necesitan agua limpia y sanitización. Todo eso realmente nos pesa en el corazón y a veces nos sentimos muy sobrellevados, muy sobrepasados, porque no podemos hacer las cosas solos, sino que tenemos que ser parte de una solución. Entonces, con frecuencia me preguntan, ¿cómo empieza una persona? ¿Cómo yo como individuo? ¿Cómo empiezan ustedes en esta persecución de ser la persona en donde ustedes pueden ser parte de la solución? Y generalmente procede de personas. Esta es una de las preguntas. Esta es una de las preguntas. ¿Qué puedo hacer? Y la respuesta con la que salgo, bueno, piensa en una cosa que te interese. Una, solamente una. No empieces con 20. Empieza con uno nada más. ¿Qué es de todo aquello a lo que te toca el corazón? Una sola cosa. Esta es una excelente pregunta, Messi. ¿Qué es lo que a ti te interesa, por ejemplo? Bueno, es una difícil pregunta. Muy difícil porque veo los milagros todos los días en tantas áreas. Y llego a ver cómo se empodera a las mujeres a través de proyectos excelentes y increíbles con niñas que se hacen a nivel mundial y los apoyos que se le dan a niños. Así que me emociona muchísimo que ustedes puedan conocer más sobre esto en esta convención. Pero déjame decirte que hay un tema al cual le dedico más tiempo porque está integralmente conectado a muchísimas de las áreas que ya mencionamos. Y todo comenzó hace unos cuantos años, hace como 10 años más o menos, cuando fundé la coalición de refugiados de Utah. Y empecé a descubrir que entre la población de refugiados había, no sé, susurraban sobre el tráfico de personas y no sabía en realidad qué estaba pasando. Y unos cuantos años después me pidieron unirme a la oficina del fiscal general de Utah y fungí como jefa de personal para el fiscal general. Y pronto, como jefa de personal y trabajé con el fiscal general así durante varios años. Y durante mi trabajo ahí aprendí sobre las maravillosas personas que están haciendo cosas para el bienestar del mundo, pero aquellas también que no lo están haciendo, sino que están traficando niños. Y déjenme contarles un poquito sobre las cosas que volcó mi corazón a luchar contra el tráfico de personas. Y justo después de que el fiscal general tomó su puesto, dos meses después, una serie de amigos que vino con él, de hecho fue un mexicano que dijo, se decía que en su congregación de la iglesia había escuchado algunos comentarios de tráfico de niños. Y lo que encontró es que alguien que tenía estos pequeños entre 8 a 18 años llevaba las drogas a la escuela y en Utah y muchísimas. Entonces, el fiscal general mandó investigadores para hacer una observación muy cercana y saber exactamente qué estaba pasando. Y no tomó mucho tiempo antes de que se pudiera arrestar a la persona que estaba haciendo esto. Y después de tres semanas de la investigación, se dieron cuenta que el modelo procesal en los Estados Unidos de acusar, además de las investigaciones, necesitaban llevar a este sujeto a la cárcel para que los niños y las personas afectadas pudieran sentir la libertad de contar su historia porque estaban atemorizadas. Y por supuesto, era un hombre, esta persona que se capturó muy, muy peligrosa. Y encontramos en los Estados Unidos la FDA, perdón, la FBI, ya había arrestado a esta persona como seis veces y lo había enviado otra vez a El Salvador. Y sin embargo, regresaba con el mismo nombre siete veces y empezaba otra vez la operación de tráfico de niños. Y tenía mulas que llevaban drogas a la escuela y entonces empezaba a terrorizar y abusar de los niños de una manera terrible. Y una vez que fue arrestado en el estado de Utah, el fiscal general dijo, no lo vamos a dejar salir, lo vamos a detener. Y una vez que estuvo encarcelado, estos niños empezaron a salir, más de 45 de los que escuchamos ya habían sido traficados por este señor, este sujeto. Acabó quitándose la vida porque se dio cuenta que nunca iba a poder ser libre otra vez este mal sujeto. Pero esto abrió la oportunidad a los niños para poder contar sus historias. Y se supo que había otras personas dentro de su esfera de influencia que también habían presentado el mismo delito en su historia. Los tribunales en los Estados Unidos y los jueces en los Estados Unidos les permitieron a los niños contar su historia. Y me pareció muy importante y ahí comprendí la importancia del cuidado posterior porque las víctimas de los de tráfico es muy importante reconocerla y sacarlos de ese entorno, pero también el cuidado posterior. Y yo entendiendo la experiencia que tenía, poder trabajar con México y otras organizaciones conectadas entre los dos países para luchar contra eso. Y es ahí como empezó conmigo. Y cuando me descubrí después de trabajar con el fiscal general durante cuatro años, escuché este modelo de abastecimiento de Todd Terba. Y conforme me iba yo entrenando y capacitando con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ellos tenían una campaña en donde mostraban el producto que se sumiste en el mercado del suministro en los Estados Unidos. Y había como seis capas de suministro y en muchos lugares había escondido todo este proceso de tráfico de niños. Y esto me ayudó a entender que se necesitaba la corporación para poder identificar estas fuentes de suministro de productos. Y cuando trabajé, empecé con Todd Terba, me di cuenta que era muy importante tener este proceso de suministro digno y de bien. Y esto nos ayudó a identificar que es importante hacer partícipes a las corporaciones para poder resolver el problema. Porque además es algo que les permite generar recursos y llevarlo a una situación que no conocían antes para autoconfianza y autosuministro. Y también doTERRA, me supe, tiene la Fundación Healing Hats, iniciativas a nivel mundial. Y realmente me emocionó mucho participar con doTERRA. Y esta es mucha de la razón por la que estoy con ustedes, por el modelo increíble que implica esta lucha de doTERRA contra el tráfico de rosas. El año, en la convención del año pasado, Messi, anunciaste la plataforma de Hope. ¿Quieres platicarnos un poquito sobre ella? Ay, sí, me emociona mucho hablar sobre esta plataforma Hope. Esta plataforma Hope es un modelo antitráfico de personas muy integral, como que tiene prevención, como señalamos anteriormente. El rescate y luego los cuidados posteriores y todos están entrelazados de tal manera que entiende el apoyo a las víctimas y cómo podemos investigar a través de atención, de investigación, del trauma de los niños. Y podemos rescatar a través de las agencias policiales, en donde las agencias policiales pueden dar su apoyo. Y luego las instalaciones de cuidados post tráfico. En México sé que hay instalaciones maravillosas y sé que con el fiscal general con el que yo fui a México alguna vez, aquí tenemos unas instalaciones con protección porque necesitan un lugar seguro en contra de los traficantes. Así que es un trabajo muy emocionante porque también ofrece esperanza o el aceite Hope que pueden comprar todos, ya sean ustedes nuevos miembros de doTERRA o los que ya tienen mucho tiempo aquí. Y todos los centavos de la venta de esto va precisamente al programa de lucha contra el tráfico de personas. Y estamos muy emocionados de tener aliados en todo el mundo. No sé si es el momento, Mesty, de hablar ahorita sobre nuestro proveedor maravilloso de México o nos esperamos un poquito más. Yo creo que si quieres hablar ahorita de ello, creo que adelante. Es una historia maravillosa. Les voy a dar una pequeña probadita para que ustedes se puedan participar en la convención, porque sí les voy a dar apenas esta pequeña información para que sepan la historia hermosa que se ha desarrollado a partir de la terrible historia que pasó en México. Tenemos una persona muy amiga que trabaja en doTERRA y que tenía a los 14 años, vivía en una pequeña ciudad en México. No voy a entrar en detalles sobre dónde, de dónde surgió, pero tenía un niño un poquito más grande que ella. Llegó a su pueblo y le dijo que la amaba y que quería llevarla a una mejor vida. Ella creció con un padre sexualmente abusador y una mamá que trabajaba mucho, así que no estaba siempre presente. Y ya, de hecho, estaba muy vulnerable. Y este tipo vio la vulnerabilidad de ella y le dijo que la amaba y que quería que se casara con él. Y la primera alerta que dice debía haber notado es que él quería que yo conociera a sus padres a las 10 de la noche. Y llegamos a su pueblo a medianoche y fue un tanto extraño, pero luego la cruzó por la frontera ilegalmente a los Estados Unidos, la llevó a Nueva York y luego le dijo que para poder ganar dinero necesitaba vender su cuerpo. Y se le obligó entonces a hacer cosas terribles, horrorosas, era una situación de tráfico sexual y tráfico de personas espantosa. Logró escapar y ha formado esta hermosa organización en Utah. Y ella dijo que doTERRA fue la primera que me logró hacer sentir autorrespeto. Es una oportunidad que me dio. Cuando me platicó todo esto, podía ver en tantos lugares en el mundo en donde doTERRA les da oportunidad, les da herramientas para autosuficiencia, para autocuidado, para que tenga los elementos. Y es maravillosa. Está en un proceso de sanación. No ha llegado a su final de sanación. Es hermosa. Tiene 20 años ahora y comenzó una organización aquí en Utah. Y hace cosas que quiere compartir con todos. Y son cosas pequeñas como aprender cosas que ella nunca supo hacer cuando era una niña y nadie le enseñó. Y sabe que esto es parte de esta travesía de los cuidados post tráfico. Y así es como se financia. Trabajamos también con Coaction Global, que es una organización de rescate maravilloso que permite que las agencias policiales ayuden y luego se trabaje sobre el trauma. Trabajamos con organizaciones que apoyan a niños en ambientes preventivos y están en familias adoptivas. Y encontrar también familias que quieran recibirlos. Y también modelos educativos en donde estamos aprendiendo. ¿Cuáles son las señales? ¿A quién le podemos hablar? ¿A quién le decimos si hay cosas que están sucediendo? Y lograr que alguien ayude. O en situaciones que a veces están más cerca de casa, ¿no? Y cómo poderlas identificar. Este tipo de cosas son las cosas que este modelo HOPE representa. Y es una área de alianza. Y les pedimos que ustedes compartan HOPE, este modelo HOPE y donar, si pueden, a este proyecto. Y nos ayuden a este modelo HOPE a ayudar a personas como a Dahlia, que ahora ya tiene Dahlia HOPE y ha cambiado su nombre. Pero van a tener que venir a la convención para saber cómo cambió su nombre. Impresionante. Esto es un poco sobre HOPE y por qué le dedicamos tanto tiempo a este tema. Realizamos acción colaborativa y trabajamos muy de cerca. Y el trabajo que yo hacía en la Fiscalía General de Utah, bueno, me ayudó a todo esto. Y sigo trabajando con ellos y con otros con los que hice alianza cuando estaba yo en la Fiscalía General como jefa de personal. Así que esto ha generado, ha ayudado a generar este modelo HOPE que nos integra soluciones para luchar contra el tráfico de personas. Lo que me parece increíble es que apenas el año pasado, junto con la Fundación Hands en los Estados Unidos, teníamos un apoyo de 2.6 millones de dólares en donativos para estos proyectos. Y eso fueron 38 proyectos en donde se distribuyó ese dinero en 15 países. Y esto es realmente sorprendente. Además de esto, y aquí no aparecen las cifras, cada uno de nuestros mercados en el mundo ha recaudado fondos a través de la venta del aceite HOPE. Y las ganancias de estas van directamente a los proyectos contra el tráfico de personas en los diferentes países. Así que esto es realmente increíble. Y como mencionó Messi, este fuente de abastecimiento es muy importante para poder combatir las áreas de tráfico que están ocurriendo en todo el mundo. Muchas de nuestras áreas de suministro, distribución están en países en desarrollo y hay personas ahí que están muy vulnerables a ser traficadas. Así que incluimos este proceso de administración en las iniciativas de doTERRA a través de Healing Hands y que ayuda a rescatar y prevenir y ayudar a las personas que han sobrevivido al tráfico a través del proyecto HOPE. Y eso para mí es fantástico. Es ayudar a mejorar la salud de las comunidades en donde nosotros estamos distribuyendo aceites. Así que como Messi mencionó, doTERRA es una empresa formidable. Nos ayuda a pensar en todas las formas en cómo podemos en nuestra práctica de negocio y a través de la fintratropía contribuir. Sí, realmente es impresionante pensar que ha habido personas que han vivido en pequeños pueblos y que se han convertido en expertos agricultores y apicultores que no habían tenido estos ingresos antes. Si llega doTERRA y tiene unas guías de suministro muy éticas con sus agentes distribuidores y es impresionante que somos parte de la solución en este proyecto antitráfico de personas. Cada persona, cada mujer que trabaja aquí en este proceso es muy importante en el mundo. Estas comunidades están cambiando a través del apoyo, incluso del modelo de abastecimiento, pero también del trabajo comunitario maravilloso que se hace a través de doTERRA Healing Hands, tanto de la fundación como de las donaciones mundiales. Y en todas estas áreas, si la comunidad necesita agua limpia para poder sustentar sus áreas de cultivo, bueno, la fundación de doTERRA también les ayuda a que tengan suministro de agua limpia. Y mientras más podamos hacer, mientras más podamos ayudar y defender esto, necesitamos que ustedes sean parte de la solución. Así que nos da mucho gusto que estén con nosotros aquí. Hay cosas maravillosas que están sucediendo y Misty va a hablar sobre algunas de las cosas. Como mencionó, Misty, hacemos muchísimo con la plataforma Hope, pero tenemos otras seis áreas o plataformas en las que trabajamos. Agua y sanitización es una de ellas y esta diapositiva simplemente muestra lo que hicimos con la fundación de los Estados Unidos, en donde se donaron 312 mil dólares para apoyar proyectos de agua limpia y sanitización en muchos países del mundo. Hay muchas áreas en el mundo que no tienen acceso a agua limpia que realmente esté limpia. Y con frecuencia los niños y particularmente las niñas tienen son las que tienen que ir a conseguir agua y a veces tienen que caminar muchas horas, muchas millas. Lo que quiere decir que no van a la escuela y están en riesgo de ser traficadas si llegan a estos pozos de agua para obtener el agua. Hay mucha gente que llega por ellas y entonces esta situación las hace más vulnerables a ser traficadas. Así que agua limpia y sanitización es muy importante y también ayuda a prevenir evidentemente la enfermedad cuando sí tienen disponibilidad de agua. Y como pueden ver, hay cada área en donde doTERRA tiene un impacto y cada una está relacionada con la otra. Agua limpia y sanitización puede ayudar a una área cuando tiene ayuda a disminuir el tráfico de personas y mejora la salud. A lo mejor Messi quisiera hablar un poco sobre lo que hacemos en respuesta al desastre natural. El modelo que tenemos en doTERRA me encanta y me encanta por varias razones, porque es un proyecto increíble que ustedes como distribuidores independientes pueden participar en cualquier momento. Se puede agregar a sus pedidos para apoyar a las personas que son impactadas por desastres naturales, huracanes, tornados, muchas cosas, incluso a veces aquellos que son impactados por el COVID y que requieren apoyo. Entonces, aquí en doTERRA.com pueden ustedes adquirir estos kits de emergencia y ustedes nos pueden, cuando empezó este proyecto, ustedes se acercaban y no saben cómo puedo ayudar con esto. En los Estados Unidos quizá es bastante más fácil y llevarlos fuera de las fronteras es un poco más difícil. Pero bueno, muchos de ustedes fueron compradores de estos kits de emergencia. Si hubiera un desastre, nosotros apoyáramos en el área de México donde lo hubiera. Entonces, ustedes pueden ver aquí que cuarenta mil kits de emergencias fueron distribuidos en diferentes emergencias. Y son los kits, como ven aquí, en donde tienen aceites y tienen incluso pasta de dientes o cepillo de dientes, shampoos. Son aquellas cosas que llevan, que permiten a las personas sobrepasar la emergencia. Y bueno, ustedes ni siquiera pensaron ni simplemente compraron los kits para apoyar a otros. Y simplemente para aclarar, estos se tienen que comprar a través de la página de doTERRA de los Estados Unidos. Pero los distribuidores independientes de México pueden solicitarlos y pueden entrar a la página de doTERRA Hillenhance y ahí poderlo solicitar. Entonces, entran a la página de los Estados Unidos y nosotros aquí estamos para apoyarles si es que realmente necesitan. Como parte de estos esfuerzos en situación de desastre, como saben ustedes, nosotros hemos pasado por el año de COVID. Todos sí hemos realizado cosas maravillosas para apoyar a nuestros personal de la salud, médicos, enfermeras, trabajadores sociales. Aquí en esta diapositiva mostramos lo que hemos hecho en los Estados Unidos. Y realmente es impresionante que nuestros distribuidores independientes han ayudado con 1.2 millones de donaciones globales. Y con ello hemos brindado el equipo de protección personal a diferentes hospitales, a trabajadores médicos y este incluye cubrebocas, primeros auxilios, caretas protectoras. Y en México, a lo mejor ustedes pudieron a donar miles de. Y con él. Es impresionante y me encantaría saber. ¿Cómo lo recibieron los distribuidores médicos? Creo que esto generó una gran diferencia en términos del estrés cuando los médicos y el personal de salud estaba atendiendo a los pacientes con COVID. Ahora, eso no habría sido posible sin el apoyo de ustedes como distribuidores independientes. ¿Quieres hablar un poco sobre las mujeres empoderadas? Sí, hablamos un poquito sobre la ventaja en el mundo si las mujeres están empoderadas. Y esto se hace a través de suministros y de diferentes cosas, pero la fundación e iniciativas de doTERRA Healing Hands constituyen área. Esta área de esta iniciativa incluye muchísimas actividades, solamente casi un millón de dólares y se destinó a empoderar a mujeres en 34 proyectos de 14 países. Esto no incluye el trabajo que ustedes hicieron como iniciativa en México y en muchos otros mercados. Todo eso empodera a las mujeres y es, por supuesto, más fácil hacer las cuestiones financieras en una institución donde hay, digamos, una actividad estricta de las falencias. Pero esto, esta cantidad que mostramos aquí se ha expandido en todo el mundo por las maravillosas oportunidades que hemos tenido de apoyar a las mujeres. También hablamos de salud global, la situación de COVID-19 y la consideramos como un desastre, pero también cabe dentro de lo que es la salud global. E incluso con COVID-19 hubo muchos otros asuntos de salud que el mundo enfrentó. Es decir, a través de su fundación en los Estados Unidos tuvo la posibilidad de recabar 2.1 millones de dólares de donativos el año pasado para que fueran distribuidos a 21 países para ayudar a las iniciativas de salud global. Es impresionante. Y no sé si quieres hablar un poquito, Messi, sobre… Sí, cuando vengan a la convención va a haber muchísima más información sobre esto, pero sí. Uno de los proyectos más importantes que doTERRA ha asumido es la clínica médica Senac. Es increíble lo que la gente ha sido afectada, impactada positivamente en aquellos lugares donde no hay acceso a la salud. Tenemos una cantidad importante de personas y gracias a doTERRA han tenido más acceso. Y hay muchas más historias y no voy a entrar en las historias porque las historias que ustedes van a ver en la convención sobre esto seguramente les ayudará a entender lo increíblemente importante e interesante que es su participación y ser miembro de doTERRA para todas estas regiones en donde hay necesidades. Y a lo mejor ustedes pueden decidir donar a estas iniciativas al comprar la loción de rosas en el sitio de Estados Unidos o a través de donativos. Siempre nos encanta que ustedes quieran trabajar con nosotros para que nosotros podamos hacer y llevar a cabo estos proyectos maravillosos. Otras áreas de impacto es la autosuficiencia y esto ha sido foco central para los esfuerzos de filantrofía de doTERRA casi desde el principio de la fundación de doTERRA. Ahí esto es lo que los fundadores digamos habían prestado atención. Globalmente hay muchas áreas en donde hay personas que batallan y hemos podido trabajar con organizaciones muy importantes como Mentors International que ofrecen microcréditos y micropréstamos y ayudan a que puedan autosustentarse las familias. Así que este es un área sumamente importante y como parte de ello tenemos educación. La educación es una parte muy importante de la autosuficiencia y mucho de lo que apoya la fundación doTERRA Healing Hands. Perdón, perdón, me distraje un momento, pero bueno, como saben ustedes, para personas que no tienen educación con mucha frecuencia están en un estado de pobreza y no pueden con la falta de educación poder salir de ahí. Así que la educación es una herramienta sumamente poderosa y es una área en donde el DOTERRA Healing Hands ofrece una gran cantidad de apoyo. Junto con esto también apoya a las iniciativas para niños. Creo que nadie puede negar el hecho de que una gran cantidad del trabajo humanitario es ayudar a los niños porque es una población vulnerable y son realmente preciosos como niños. Y esta es otra área de concentración para nosotros. El año pasado dimos casi 1.2 millones de dólares a 12 países del mundo para ayudar a niños. Y sé, Messi, que tú recientemente participaste en el proyecto de DOTERRA Healing Hands en México que se enfoca a ayudar a niños. ¿Puedes platicar un poquito de eso? Esto no fue hace un mes. A lo mejor el año próximo van a estar aquí porque hacen trabajos increíbles para mí. Y esta fue una de los viajes de incentivos más importantes. Estábamos en Cancún en una comunidad no muy lejos de Cancún. Algunos de ustedes quizá la conocen. Es una pequeña población como de 505 residentes. Se llama el Porvenir en México. En donde tiene niños hermosos que tienen una escuela, pero no tienen transporte para llegar a la escuela. Y no tienen muchos de los productos esenciales o servicios esenciales. Es un área sumamente pobre, como pueden ver en las fotografías. Pero durante nuestro viaje de incentivos en Cancún con Carmen. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, pueden ver el resultado del proyecto increíble que organizamos. Organizamos kits escolares. Vean esta niña pequeñita, una pequeña tierna con esta sonrisa que mantuvo mientras nosotros estábamos ahí. También se construyeron bicicletas. 48 bicicletas fueron armadas para que los niños pudieran llegar a la escuela. Y lo más importante es que los adultos estaban muy emocionados de que los niños tuvieran las bicicletas para transportarse. Pero por supuesto, los niños querían usar las bicicletas para divertirse, no nada más para trasladarse y competir. Y fue un día maravilloso, esta experiencia que tuve de estar allá y que en donde pudimos participar y ver este letrero de gracias a doTERRA que nos pusieron cuando nos retiramos. Y una de las cosas que vimos cuando llegamos al pueblo fue una de las grandes camionetas y vi que había una niña muy linda que estaba caminando por el pasillo, por ahí, por alguna de las callecitas. Había una callecita y estaba caminando y leyendo un libro. Y dije, ah, y esta niña sí va a llegar a algún lugar porque tiene educación, conoce los libros y sabe cómo leer. Y diez minutos después, esta bellísima pequeña me presentó un poema de agradecimiento que había escrito en inglés. Bueno, por supuesto que el llanto me ganó por la gran gratitud que sentí en mi corazón al poder construir o ensamblar estas bicicletas para que los niños fueran a la escuela. Y bueno, creo que doTERRA Healing Hands es justamente de lo que se trata. Y fue por ustedes, los distribuidores independientes, que doTERRA donó estos kits. Pero los artículos que venían en el kit vienen de todos lados. Lápices, crayones, todo el material que necesitan a los niños para la escuela. Así que estos suministros escolares y las bicicletas, bueno, fueron una experiencia maravillosa. Simplemente un día hermoso. Sí, parece como suena una maravillosa experiencia. Y como mencionaste, esto fue posible gracias a los distribuidores independientes y su participación. Queremos compartir algunas cosas de cómo pueden ustedes participar a Healing Hands de doTERRA. Y la primera es quizá algo que ya conocen muy bien y que han escuchado mucho. Ustedes pueden comprar, y no solamente ustedes, pero sus clientes, sus equipos, todos pueden comprar esta loción de rosas y el aceite Hope. Parecería ser algo muy fácil de hacer, pero en realidad esto tiene un impacto increíble. Y como mencioné anteriormente, cuando compramos el aceite de Hope, 100% de las ganancias de estas ventas van a las iniciativas Hope, es decir, para luchar contra el tráfico de personas. Y esto es, híjole, enorme, esa cantidad que ustedes pagan, todo va directamente. No solamente, no solamente va a luchar contra el tráfico de personas en México, sino que también a las, cuando ustedes compran esto, irá a las iniciativas Hope de México. Y la loción de rosas, 100% también va a la ayuda de las otras seis áreas. Y también en México, a través de sus proyectos, se pueden utilizar estas ganancias. Así que me encantaría que ese dinero se quedara en su país, de manera que ustedes puedan apoyar a las personas en sus países y apoyar a los proyectos. Messi, nos puedes decir un poco sobre el programa Match. Tienen una doble ventaja. De hecho, la compra de la loción de rosas y el aceite Hope se quede en su propio mercado, pero también ayuda a este otro programa, que es el programa Match, en donde pueden encontrar oportunidades en sus comunidades que requieren apoyo. Entonces, si ustedes hacen recaudación de fondos y nosotros equiparamos la misma cantidad y les apoyamos. Por supuesto, tienen que ser organizaciones ya establecidas y proyectos que realmente beneficien en la forma correcta con el uso de nuestra inversión. Pero esta es una forma en donde ustedes pueden participar en sus propias comunidades y que apoya a DoTerra, a sus equipos, a ustedes, para que se logre una comunidad unida o un trabajo de equipo adecuado. Y, por supuesto, esto se puede compartir a través de medios sociales y de redes sociales y demás. Y pueden entrar a doterrahealinghands.org. Aquí está en la página principal abajo. Ahí pueden encontrar lo que es este proyecto. Si necesitan ayuda con el idioma, bueno, podemos ayudarles a encontrar a alguien. Pero estamos desarrollando materiales para las oficinas internacionales de manera que puedan compartir cómo pueden ustedes solicitar un programa Match si su nivel de inglés no es suficiente como para que ustedes puedan llenar las solicitudes por sí solos. Entonces, díganle a su oficina que les interesa y encontraremos formas de apoyarles en su misión para participar en este programa que nos ayude a nosotros a apoyar. Y también muy emocionante es que tuvimos cada sí 130 proyectos aprobados y casi 100 de ellos fueron financiados. 130 de esos proyectos, 45 son de nuestros mercados internacionales. Y de hecho, nueve de estos proyectos eran de los distribuidores independientes de México. Y para ponerles en perspectiva, la mayoría de estos proyectos Match hasta el momento han sido complejados por distribuidores independientes de los Estados Unidos. Y bueno, por supuesto, esos nueve proyectos de México, los convirtió a México en la tercera participación más importante de distribuidores independientes en el programa Match, que es realmente increíble. Realmente son proyectos increíbles, estos nueve proyectos en tiempo que se le dedicó, pero solamente es posible porque su apoyo como líderes y ustedes han sido líderes de proyectos. Así que podremos trabajar, hablar de cada uno, el primero y no es, no hablo en español, perdón, así que me disculpo si no pronuncio bien los nombres. Ténganme paciencia, por favor. Este fue un proyecto que se llama Manos sobre Manos Mujeres Floreciendo y que fue completada por Holly Newton Compton y fue un proyecto genial que ayudaba a agricultores en unas comunidades agrícolas rurales de México para que se volvieran más autosuficientes a través de la apicultura. Se les dio una nueva oportunidad de estar en este proceso de apicultura para que pudieran producir miel y venderla. Y lo que fue muy padre de este proyecto que ella apoyó fue un programa híbrido en donde los programas, perdón, fue un programa piloto en donde los agricultores que participaron se iban a convertir en replicadores. Y entonces, además de que ellos pudieran encontrar formas de generar recursos y apoyar a sus familias, podían irlo replicando. Así que me pareció que es un maravilloso proyecto. El siguiente del que hablaremos y quiero resaltar esto, ya no tenemos mucho tiempo, pero bueno, nos emocionaría revisar esto. Y me disculpo por la forma de pronunciar los nombres, es un poco de dificultad para mí. Fabiola Salomón recaudó 14 mil dólares para ofrecer recursos a centro de recobro para pacientes con condiciones psiquiátricas. Uy, eso es padrísimo. El siguiente fue Cecilia Molino y Jaime Hinojosa que completaron este proyecto para Apanical AC, que ayuda a niños de bajos ingresos que tienen leucemia y proceden de familias pobres para recibir quimioterapia y este donativo permitió que tuvieran apoyo continuo estos niños con leucemia para lograr el tratamiento de quimioterapia para lograr el tratamiento de quimioterapia que necesitaban. El siguiente, Messi, el cimiento es Héctor Rojas Estrada y Diana Valiana y Moisés Corgursi. Recaudaron fondos para la Fundación Alicia Charant para dar clases a mujeres solteras para que tuvieran educación en postura y panadería. Qué maravilloso proyecto, sí. Y también quiero agradecer a Mariana Amarante Padilla porque hizo un proyecto Match para ayudar a recaudar recursos para artículos escolares uniformes para la fundación que se llama Todos Hermanos AC. El siguiente, en esta diapositiva, son Flores Bonosini que hizo recaudación de fondos para Corazones Mágicos. Quisiera decir la palabra Mágicos en inglés, pero realmente sé que no es esta, pero lo que hace es ofrecer apoyo psicológico y apoyo legal de mujeres con agresión sexual. Y estos niños pueden aprender de este proyecto artístico porque realmente les enseña muchísimo. Es maravilloso este trabajo, excelente. Enormes proyectos que están centrados a dar educación a los niños. Es maravilloso este otro de María José Aquim y Miranda Ortiz de la Cajiga. Su programa Match fue para poder comprar tierras en este Waldorf Baxal, en la comunidad educativa Waldorf Baxal. Para que los niños tuvieran una escuela. Este es un área muy afectada de COVID por COVID, un área turística y esto le va a dar mucha esperanza a la comunidad. Así que fue maravilloso este proyecto. El siguiente. El siguiente. Es el proyecto Fundación Pie Equinovaro. Y eso ayuda a niños que tienen pie equinovaro de familias de bajos ingresos para que puedan llegar a la cirugía, corregir su problema. Y a través de los esfuerzos de María Concepción Arroyo Ortiz y Paola Espíndola pudieron brindar 117 niños en Guerrero, Hidalgo y Guatzacoalgo con esta cirugía correctiva. Y esto genera una diferencia brutal en la vida de estos niños. Muchísimas gracias por hacerlo. Y el último es un proyecto realizado por Ed Smith, Hernández, López, Penélope, Boites y Tomás Bierkamp. Y este fue un proyecto para Resplandor Internacional y se equipó a 300 niñas en una comunidad rural con computadoras de manera que pudieran continuar su aprendizaje mientras pasaba la COVID en esta comunidad rural. Y esto es maravilloso. Estas niñas en la comunidad rural no estaban en la escuela y si no estuvieran con esta posibilidad, seguramente entrarían a casarse tempranamente y a tener niños. Así que esto les ofreció la oportunidad de recibir una educación y abrirles el mundo para otras oportunidades. Y esto es realmente fantástico. Muchísimas gracias a todos ustedes y a todos sus distribuidores independientes que han apoyado con estos proyectos de Match. Es muchísimo trabajo. No a todos les queda, digamos, pero si no es lo suyo, estos proyectos de Match pueden apoyar en otras áreas a través de entrar a la Fundación de Healing Hands y apoyar otros con donativos a otros proyectos Match u otras iniciativas. Pero realmente el apoyo logra generar una diferencia de importancia. Muchísimas gracias otra vez a todos los distribuidores independientes, a los líderes y a todos aquellos que apoyaron este apoyo. Es realmente increíble. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Espero que les hayamos inspirado simplemente para que ustedes den los que puedan darse a su tiempo, sus recursos, sus esfuerzos de educar a las personas sobre el tráfico de personas, lo que sea. Aquí tienen la oportunidad siguiente. En el mes de julio es el mes Hope y seguramente van a encontrar las redes sociales de los Estados Unidos llenas de información por Instagram de doTERRA y van a tener diferentes oportunidades para conocer el modelo Hope. Y también el 30 de julio es el día mundial contra el tráfico de personas. Así que vamos a luchar juntos para esta fecha y ayudemos al mundo para recaudar fondos y apoyar estas enormes y grandes iniciativas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por favor, traten de compartir el material que reciban y conozcan a través de las redes sociales y participen con nosotros en 30 de julio en el día mundial contra el tráfico de personas. Todo lo que hacen ustedes lo sentimos profundamente. Estamos muy bendecidas de estar conectadas con toda la gente maravillosa de doTERRA y de trabajar con ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.